Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un top 5 de películas que tienes que ver con tu pareja. Estas películas para mí son increíbles y es por eso que quise compartirlas con ustedes. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los links directos de estas películas para que ustedes las vean un domingo en pareja. Aparte de eso, también les estaré dejando en el transcurso del video los trailers de cada una de esas películas para que si ustedes tengan más o menos de qué van a ver. Sin más nada que decir, empieza el video. La primera película se llama Más allá del tiempo. Trata sobre una chica, bueno una niña, que se encuentra con su amor del futuro. Esa persona vino del futuro para el presente a encontrarse con ella ya que el muchacho podía viajar en el tiempo, digamos que podía volver del futuro, podía regresar al pasado y del pasado podía regresar al presente. Y es así como empezó toda esta drama y aquí les dejo el trailer. Conozco a Henry desde que yo tenía seis años, lo recuerdo perfectamente. Viajo a través del tiempo, tú y yo seremos amigos muy pronto cuando seas una señorita. No existen los viajeros del tiempo. Pues si esperas me verás desaparecer. Estaba allí y un segundo después ya no estaba. La película número dos se llama Lo mejor de mí y esta película trata, es como un romance viejo. Son dos personas que se conocían desde niños, se enamoraron, pero de alguna que otra manera se separaron por mucho tiempo. Un accidente, más bien, no, bueno no, un accidente. El fallecimiento de una persona cercana vuelve y los une y es una película súper, súper bonita. Tienen que verla. Alguien dijo, no son las estrellas las que dictan nuestro destino, sino nosotros mismos. Yo creo que todo lo que ocurre... ¡Va a explotar, aportado! ...ocurre por una razón. Dawson. La película número tres, les juro que es una de mis películas de amor favoritas, de verdad, me encanta. Y se llama Todos los días de mi vida. Esta película trata sobre una pareja. Ellos se conocieron, empezaron una relación y con el tiempo ella tuvo un accidente y perdió totalmente la memoria. No lo reconocía a él, no sabía... Ella sabía quién era porque su mente volvió hacia atrás, a un cierto punto de su vida, donde ya él no estaba. O sea, que no podía recordarlo. Es todo un drama. Tienen que verla. ¿Quieres apagarla? Pero no quiero hacer eso. Por favor, para. La vida son momentos impactantes. Pero ¿y si un día no lograras recordar ninguno? Paige, estás en un hospital. Tuviste un accidente. ¿Te duele algo? Me duele la cabeza, doctor. La película número cuatro se llama Yo antes de ti. Esta película trata sobre un muchacho rico, digamos así, muy, muy rico, empresario, un soñador que le gustaba viajar mucho por el mundo y todo eso. Tuvo un accidente, más bien lo chocaron y de ahí quedó totalmente paralítico del cuello para abajo. No se podía mover. Su mamá contrató a una chica para que lo ayudara con sus quehaceres diarios y ellos se enamoran. Pero esto no pudo evitar que el chico quisiera morir. Así que tienen que ver esta película. Oye, me pongo con ello y lo cerramos. ¡Taxi! Sí, claro. Tranquila. ¿Tiene experiencia como cuidadora? Nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will, te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún. La película número 5 no es algo, digamos, que mucho de amor, romance ni nada de eso, pero es una película que me encantó muchísimo y quise incluirla en este top 5 y se llama La Huésped. Esta película trata sobre que hubo una invasión en el planeta Tierra donde convertían a las personas. Más bien no las convertían, simplemente que le ponían un alma al cuerpo. Pero hubo una chica que se mantuvo firme, aunque tenía esa alma en el cuerpo, siguió estando ella adentro. Es más, no le voy a decir más del drama, vean el trailer. Si hace ruido te mato. No puede ser. Eres humana. Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde hace dos años. Melanie. Strider. Este es el principio de una historia de amor. Los despistaré. ¡Melanie, no! Ven con nosotros. ¡Y una mierda! Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que abajito, en la cajita de descripción, les voy a dejar todos los links de estas películas para que pasen y lo vean. Algo que tienen que tener presente es que estos links para ver las películas tienen como un pequeño huellito. Y es que cuando tú le das click al play de la película, te aparece, de repente te abre otro cuadro. Lo único que tienen que hacer es cerrarlo y volver a darle play. Y si les sale otra vez, pues lo cierran rápidamente. El cuadro que les salga, lo cierran. Y de una vez va a empezar a reproducirse. Pero eso son cositas, anuncios que le ponen por ahí esas páginas de película. Pero que no son ningún problema para ver la película. Espero que les haya gustado este video. Espero que les den like. Denme saber abajo cuál película de estas ustedes han visto. ¿Qué les pareció este video? Y si les gustaría ver otro top 5 de películas para adolescentes. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Un beso y hasta el próximo. Bye.